Las medidas sanitarias ante la pandemia de COVID-19 han afectado los ingresos, por lo que urge financiar la respuesta sanitaria para salvar vidas y la economía, así como atender todos los sectores que se han visto afectados, destacó la Organización Mundial de la Salud. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, dedicó su mensaje diario para señalar que los gobiernos deben considerar medidas para compensar a los proveedores por la pérdida de ingresos. Sostuvo que los gobiernos también deberían considerar el uso de transferencias de efectivo a los hogares más vulnerables para superar las barreras de acceso, ya que esto es mucho más que una crisis de salud y todos somos conscientes de las profundas consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Englobó su petición en financiar todas las medidas de salud, garantizar los fondos a los servicios y trabajadores de salud, así como eliminar las barreras financieras para la atención a aquellas personas que no pueden pagarlas. En conferencia de prensa virtual, también consideró necesario mantener los suministros de vacunas para personas que están alojadas en refugios y centros migrantes. De igual forma, atender los informes sobre violencia doméstica registrado desde que el brote comenzó, ya que los miembros de la familia pasan más tiempo en contacto cercano y enfrentan el estrés adicional, así como las posibles pérdidas económicas o laborales.